Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Annie Aurora Ella nació el 20 de septiembre de 1996 Actualmente tiene 25 años Es de signo Virgo Es de Alemania Tiene redes sociales Tiene su cuenta de Instagram En su cuenta de Instagram ella tiene 395 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter Donde tiene 994 mil seguidores Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz o modelo Desde el año 2015 Y desde ahí hasta la actualidad Viene trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes Está yendo bien en su carrera de actriz En la apariencia el color de sus ojos es verde El color de su pelo es rubio La altura mide un metro con 76 centímetros Pesa 55 kilos Bueno, el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello lacio o también ondeado Un poco largo Rubio También ha usado un cabello rojizo Y tiene un rostro bastante bonito Muy atractivo Y tiene una figura delgada Y atractiva En estos años que lleva de actriz Ha venido trabajando para diversas empresas Bastante conocidas Populares Que se dedican a todo el tema de la actuación Y todo eso ha hecho que esta actriz pueda dar a conocer su trabajo Y que pueda ganar más seguidores en sus redes sociales Esperemos le siga yendo súper bien No sabemos cuánto tiempo más Vaya a continuar esta actriz en esta carrera Así que le deseamos lo mejor de los éxitos En todo el tiempo que siga En todo el tiempo que se quede Esperemos le siga yendo súper bien Si no la conocías Espero que mediante este video Hayas podido saber un poco más acerca de ella Nos vemos en el próximo video